sin filtro radio show Kaku noventa y cuatro punto cinco. Atención amigos oyentes, a partir de este momento, eh, y como bloque final del programa en esta tarde del jueves, recibimos a un integrante importante del programa, dijo Tommy Castillo que el deseo de él es que este profesional venga todos los días, todos los días, pues se puede se puede desgastar también. Es no, ahí hay pa' darte todos los días, no. A través al día. No, viejito, nada más yo aguanto tres veces al día. Yo hablo, yo hablo del talento. Aquí el señor mayor. El doctor Ignacio Arias. Ale, doctor. Feliz, contento, sexo sin filtro. Doctor, todo bien. Bien, gracias a Dios y gracias eh la oportunidad de pertenecer a este equipo de sin filtro radio show que ya llegó a su primer año. Así es. batallando y colocándose en el primer lugar o en uno de los primeros lugares de audiencia, de programas de la tarde. Gracias a Dios. Gracias a Dios y después gracias al productor general y el administrador Santiago Matías, a lo foque y después a Robert Sánchez. Doctor, eh, que estamos eh, haciendo los amarres y los aprestos para hacer un encuentro con algunos oyentes en Ruby, Texas, allá, donde usted se pone contento. No, no, sin ropa. No, no, sin ropa, no, no. Yo disfruté. Sin ropa. No, sin ropa, no. Ah. Yo disfruté como disfrutan todos los señores de mi edad, que tengo cincuenta y cinco años de edad, y yo disfruté como disfrutan todos los señores de mi edad. Estamos haciendo los amarres para hacer un encuentro allá con algunos oyentes, eh, y entonces esperamos eh, que usted por supuesto nos acompañe. Quiero manifestarle que su segmento provoca ansiedad a los a los seguidores, sobre todo de YouTube. ¿Y por qué no han subido el segmento de doctor? Escriben. Sí. Pero escriben en otro video. Sí. O escriben en la cuenta sin filtro constantemente el segmento del doctor. Usted tiene una audiencia muy fiel de gente que le sigue. Gracias. Eso nos hace sentirnos comprometidos y comprometidos y a la vez humildemente aceptamos esa impresión y ese reconocimiento. Es momento de interactuar con el público, la gente puede a partir de este momento, sus inquietudes, sus preguntas para el doctor Ignacio Arias, hecho sin filtro, hacer algunas preguntas. Doctor, preguntaron al otro día, han preguntado insistentemente que a qué hora del día usted se quita esa ropa. Y si usted se pasa todos los días, toda hora, con esa ropa. Excelente pregunta. Excelente. Sí, eso es verdad. ¿Y cuál es la próxima pregunta? Ahí está. ¿Ya usted respondió? Sí, que es verdad, sí. Ah, que pero que verdad que. Que es verdad que no me quito las pijamas. Perdón, escuche bien. Que a qué hora usted se la quita, que cuándo se la quita. El uniforme. Ah, que cuándo me lo quito. Que si regularmente su vida cotidiana. Bueno. Es siempre con la pijama. Bueno, lo que pasa es que vengo del hospital y entonces paso por el por la por la emisora, pero en Ruby, Texas, estábamos vestidos de ropa normal. Sí. Y los sábados, los domingos, los días por la mañana que estoy en la oficina de abogado, pues ya uno se va con la ropa. Ahorita en la pausa de la ropa que le enseñe el mensaje que le enviaron. Oye. Es que son muchos, se van borrando. Ya, sí, claro. Vamos a escuchar algunas opiniones del público, algunas inquietudes antes del tema central para el doctor Ignacio Arias. Aló, buenas. Sí, buenas. ¿Alguna pregunta o inquietud? Que me hable acerca de la respiración para retener la eyocolación. ¿Cómo es? Respiración, mira. Para retener. No hay respiración. No existen un ejercicio. Oye, existen unos ejercicios, pero no respiración para, para contener la eyaculación. Lo que pasa con los eyaculadores precoces es que ellos no soportan. Que lo bota la mujer. La mujer lo bota. Es así él. El que es preco, la mujer lo bota. No, la mujer es lo que debe ayudarlo. Debe ayudarlo y debe. Porque si lo bota, Dios lo más que puede hacer con esa mujer es más darle otro peor. Exacto. No, no, no. Esa persona tiene una incontinencia orgásmica. Entonces no existe una técnica. Existen varias técnicas. Lo que pasa es que no conlleva. Pero pensaba que te robaron el retrovisor. No, no. Ese es una excusa. Sí, sí. No, no, dura más. Pensa en la suegra. Pensa en la suegra. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento pierde la erección porque ya hay una desconcentración. Claro. Por lo tanto, no hay respiración que usted pueda interponer para controlar la respuesta orgásmica. La mayoría de las personas que sufren de eyaculación precoz son personas ansiosas, son personas que cuando están en la avenida se meten en el carril que no le toca para doblar cuando ese carril es para seguir. ¿Por qué? Porque ellos no pueden esperar ese momento a que llegue su turno. Son individuos también que se masturbaron sin solución de continuidad. Eso quiere decir que se masturbaban cuando eran jóvenes, 14, 15, 16 años, hasta eyacular por temor a que los padres se dieran cuenta de que se estaba auto estimulando. El cerebro crea un automático, un transfer que cuando está en erección lo manda a eyacular. Con las diferentes técnicas, después que uno evalúa cuál es el factor psicológico que ha influido en esa falla de la fase orgásmica, entonces uno pasa al tratamiento. Vamos a escuchar esta inquietud, esta nota de voz. Un saludo a todo el elenco y quiero felicitarles por su programa, me encanta y quería hacerle una preguntita al doctor. Doctor, ¿tiene algún problema, por ejemplo, que una mujer cuando esté en su proceso íntimo, dure mucho? Porque a mí me cuesta bastante, me gusta mi pareja todo. ¿Qué es lo que suena? Pero tardo demasiado. Doctor, ¿se entendió? Eh, bueno, entendí que si es normal que ella quizá se le prolongue mucho el acto sexual a ella. Mira, ella debió, ahí falta un dato, y es que si ella tiene su orgasmo al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque si no tiene el orgasmo, es anorgasmica. Ahora bien, hay mujeres que duran mucho para tener su orgasmo, tal vez es por una estimulación deficiente, como dice Edward, tal vez es que son mujeres que tienen una percepción equivocada con respecto a la sexualidad, una actitud negativa con respecto a la sexualidad, y pueden durar más tiempo para tener su orgasmo. Pero generalmente, si se excita, tiene su orgasmo, pero dura mucho, es una estimulación deficiente. Tenemos un oyente llamado Chamaquito, que él es el papá de los minutos, entonces yo lo pongo a prueba. Sí. El segmento entero, él está ahí. Dime, Chamaquito. Yo, Ignacio, oiganme bien, una pregunta para el doctor. Doctor, ¿se puede operar el clítoris de una mujer que lo tenga muy grande? Porque uno se toca a veces con cosas que uno cree que lo van a picotear y va a ir a una cosa bien que allá, y que es esto, y que es. Pero no sé si hay algún tipo de regulación, porque, concho, es vos es lo que tienen que usar el doctor. ¿Se entendió la pregunta? Sí, mira, él es lo que se refiere, es a la estética de la vagina. Ah, la parte estética. Exactamente. Eso se corta ya ahora, ya. Sí, pero eso es lo que se es. Eso visualmente complica uno, Eduardo. Pero mucho. Visualmente, o sea, lo que tú ves, lo que te pierdes, ¿qué fue? No, yo no. Si bonita a mí me causó horror, así será como un común. Y ahora se le pasa a todo el mundo. No, no, porque la lejos. No, pero, no, ¿por qué? Porque buscando para. Exacto. Sí, mira qué es lo que pasa. ¿Qué se hace en ese caso? No, mira, porque todo va a depender de la conformación psicológica del hombre y también de sus gustos personales hay hombres que le fascina cuando esa estética los labios son bien grandes como un acordeón ha sido pero no pero señores pero bueno hay hombres que se sienten bien porque cuando se lo introducen en la boca entienden que tiene algo responsable en la boca claro sí más inquietudes del público buenas noches equipo yo creo que me aclaren una duda excelente pregunta no 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 mira sí pero mira qué es lo que pasa y mira qué es lo que pasa recuerden sé que cuando el pene entra el clítoris recibe una estimulación indirecta cuando el pene entra el capuchón del clítoris baja cuando el pene sale el capuchón del clítoris sube es decir que la estimulación que recibe el clítoris es de manera indirecta cuando es con sexo oral la lengua va directamente al clítoris y la estimulación es directa por lo tanto cualquier por ciento de mujeres que usted encuentre van a tener con más facilidad el orgasmo vía oral eso esos términos de que capuchón a tommy no le convence no ni le agrada está descrito en los libros y el capuchón de las siguientes inquietudes que tema tenemos en el día de hoy mira en el día de hoy tenemos la noticia sexual de la semana que es de el vaquebolista que duen way duen way subió una información a las redes sociales diciendo que su hijo de 12 años tiene preferencia homosexual de la otra banda del grupo de los grupos tuyos temprana edad que pasa es muy muy acertada la decisión que tomó el vaquebolista de aceptarlo de quererlo de reconocerlo y de manifestarle todo su apoyo durante toda su vida porque porque así como no se elige ser heterosexual tampoco se elige ser homosexual y lo mejor que puede hacer un padre que su hijo le diga que es homosexual es entenderlo es quererlo es reforzarle su cariño reforzarle su afecto y hacerlo sentir bien tú sabes por qué porque si no es de esa manera muchos de ellos se pueden suicidar porque entienden que son diferentes al resto de los otros muchachos que es verdad porque si tu familia tu papá tu mamá no te quieren quién te va a querer quién te va a querer claro exactamente entonces si no te quieren tu papá y tu mamá tú dices oye pero a mí nadie me va a querer que yo hago aquí que yo hago esta vida bueno yo y él pensará me equivoqué pero no soy yo yo no quiero ser por ejemplo que pudiera decir pero yo no quisiera ser rechazado él no va a decir nunca yo no quisiera ser homosexual yo no quisiera ser rechazado y con ese rechazo se convierte en un bullying y puede después atentar contra su vida y lograrlo por ejemplo si si da indicios desde muy pequeño o a los 12 años porque quizás desde más temprana edad ya estaba dando indicios mira si entendí no necesariamente empiezan a dar indicios más temprano claro que no porque tú te puedes encontrar homosexuales que no tienen trastorno de la identidad cuáles son esos por ejemplo tommy me dijo de alguien el otro día que él sabe quién fue y dios mío que dijo tal fulano yo me iba a morir porque él se comporta como un hombre y yo también porque él se comporta como un hombre y actúa como un hombre entonces esos son homosexuales que no tienen trastorno de la identidad sexual o sea que ellos se perciben como hombres por lo tanto lo más probable que hay muchísimos no lo más probable hay muchísimos homosexuales que se perciben como hombres y no se le ve absolutamente nada cuando eh cómo se comportan pero cuando usted ve que se dan unos traguitos entonces empiezan a salen la pluma no la pluma no tiene control de la piel natural y es natural el alcohol desinhibe exactamente el alcohol a bajas dosis desinhibe entonces las personas se sienten libres y por lo tanto no tienen el freno social que tienen cuando están dos notas más hablando de este tema la actriz charlín cerón tiene tiene sus hijos él tiene ella tiene un hijo que tiene como cinco o seis años que ya lo viste de mujer porque el niño se lo pidió y eso es lo que hay que hacer claro ella está con su hijo así eh su vestidito cada cinco años se lo pidió es que el niño está creciendo dame cucheta no quizás ni siquiera es que se te habla de este rocho este nueva york doctor una preguntita mi novio y yo tenemos un año y medio verdad él me lleva diez años yo tengo 27 tiene 37 entonces el problema de nosotros es que yo como soy joven este a mí me gusta tener relaciones casi todos los días obvio que no lo hacemos todos los días porque por el trabajo y que es el otro pero él a veces dura como una semana una semana y media hasta dos sin tener relaciones eso es normal está forzado él está forzado ahí mira ella tiene él le lleva diez años pero cuántos años que tiene él el 37 y 27 y 27 no pero 37 una edad claro claro yo sé que sí exacto a eso iba 37 años todavía es una edad donde eso va a matar es un muchachito es un muchachito es un muchachito lo que pasa lo que pasa ah pero pero es una orquesta yo voy a cumplir 40 o 13 es una orquesta que es lo que pasa lo más probable que ese individuo tiene un impulso sexual bajito se conforma con una relación sexual cada 15 días porque todo va a depender 15 días claro hay personas así que tienen un impulso sexual que no es alto medio o provejo me está escribiendo por el hecho de que tenga 37 años de edad no quiere decir que sea un tipo activo sexualmente porque porque la sexualidad forma parte de la personalidad de la persona así como hay personas que comen mucho hay personas que duermen que comen poco hay unos que tienen muchas relaciones sexuales y hay otros que tienen otras relaciones sexuales eso es que él está con otra mujer y eso es lo que está diciendo después de una colostomía una persona que es homosexual puede tener sexo anal o o llano mira mira excelente no entendí nada excelente si mira la colostomía que es eso eso es una con una persona tiene un cáncer de colon que está en unas áreas específicas de el colon pues hay que hacerle una derivación y ponerlo a evacuar por la barriga le hacen una abertura que comunica el colon o el intestino grueso con la piel que pasa que le cierran el recto a esa persona depende de la profundidad con que la cierren lo más probable que es va a ser difícil tener esas relaciones sexuales vía anal porque porque se cierra desde la cúpula y entonces el pene que vaya a entrar no va a entrar completamente como entraba antes que no va a pero nada más me trae a mitad para el día que me lo haga la modificación de ella es si no va a coger gusto por ahí no no pero no ella 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 está haciendo la pregunta como cultura general no 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 para informarse no para informar la pregunta de ese de para informarse de edual no edual tú tienes que ser consecuente la mandaron a preguntar doctor cuáles son las vías para que la gente establezca comunicación directa con usted que hay una paella desde la comunidad de su hogar para las personas que viven en el interior estados unidos o norteamérica tenemos consultas vía facetime skype o vía video llamada llamando al ocho cero nueve ocho tres seis cuatro siete seis tres ocho cero nueve ocho tres seis cuatro siete seis tres y en el instagram como doctor ignacio arias en el caso suyo todo en el suyo personal cómo se maneja usted con la eyaculación te la retiene usted en el acto o sea los pacientes tú no mira qué es lo que pasa si yo fuera una celebridad léase edward familia léase tome léase robert sánchez yo te pudiera responder esa pregunta pero mi vida no es interesante vamos a comer con los dos viedo sí sí ya está mucho hambre vamos a comer doctor ahora a botear miedo mandó una cosa y delicioso maravilla del final a la que se va a tener que enviar otra después porque la bienvenida amelia el martes claro bienvenida gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación y nosotros lo queremos a todos aquí las cosas no la pasamos por el filtro esto es sin filtro radio show